En Zagatlán se llevó a cabo la entrega de escrituras y la posesión física del predio que donaron los ayuntamientos de Zagatlán y Chignahuapan a la Sedena y la construcción de sus inmediaciones. Cabe destacar que también dentro de esta próxima obra se construirá un helipuerto. Veamos los detalles a continuación. El que reunía los requisitos, pero que también la idea es poder fortalecer todo este corredor ya comercial entre Zagatlán y Chignahuapan y decidimos que aparte ya no tenemos que invertir el terreno, ya era de nuestra propiedad de los ayuntamientos y poder hacer esta donación. Se logró concretar con el visto bueno del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, para que se pueda hacer la donación a través del Congreso del Estado, su respectiva aprobación y con esa construcción que va a generar una gran derrama económica y se va a hacer un polo de desarrollo en la zona entre Zagatlán y Chignahuapan, pero primero nos va a brindar seguridad. Pero va a venir una derrama económica muy importante porque hay planes a corto, mediano y largo plazo en este predio por parte de la Secretaría de la Defensa y que nosotros por eso donamos las 20 hectáreas porque tienen esa finalidad. Hicimos la donación a este predio que estará ocupando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, para el bien de nuestra región, para el bien de nuestros municipios y que es muy importante para mí reconocer esa voluntad política, ese apoyo de mis compañeras y compañeros de Cabildo. Agradecer a la síndica también de Zagatlán, a los secretarios generales también de ambos ayuntamientos por estar muy pendientes de todos los trámites, de todos los procesos para llegar a este importante día y que hoy, gracias a este proyecto, habrá inversión, habrá desarrollo, generará mayor seguridad y nosotros muy atentos, muy contentos y con ganas de hacer todo lo que está en nuestras manos para que siga creciendo esa importante zona. Con esta firma de acta de entrega, recepción, se dan inicio formalmente a los trabajos que estará haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional, en específico la Guardia Nacional, en este lugar que como ustedes saben hace 20 años se adquirió con la visión de que fuera un parque industrial. Hoy, después de 20 años, será una base para la Guardia Nacional porque está en las condiciones, porque es un lugar estratégico y pues gracias a la gestión de los gobiernos de Zagatlán, de Chignahuapan, gracias a la voluntad también política de los regidores que aprobaron esta donación de ambos Cabildos, hoy es una realidad. El día de hoy inician los trabajos preliminares de deslindar las 20 hectáreas de este predio, que es un predio de más de 80 hectáreas, propiedad de los municipios de Chignahuapan y Zagatlán, y de aquí se segrega un predio de 20 hectáreas en el que hoy inician ese deslinde, hacen los trabajos preliminares y después del día de 27 tendremos la colocación de la primera piedra de lo que ya es la obra de los edificios que aquí nos ha mostrado el capitán, en donde se instalará en la primera etapa una compañía de la Guardia Nacional. Nosotros hemos donado el terreno a la Secretaría de la Defensa para que ellos después de construir, a su vez donen a la Guardia Nacional y se instalen acá. Y yo quiero agradecer primero que nada al gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, primero por su voluntad, por el visto bueno para que este proyecto se lleve a cabo, a los regidores de ambos ayuntamientos, al presidente municipal Lorenzo Rivera, para que se donara este terreno en beneficio de la seguridad de Zacatlán y Chignahuapan, pero también va a detonar el desarrollo económico en esta zona.